Sí, pero nos cogimos por aquí. ¿Eh? Pero nos cogimos por aquí. Bueno, yo voy a coger para acá. Bueno, siempre debe ser a la derecha, ¿qué tú crees? Bueno, pues a la derecha entonces. Allá que saldrá a la 37. Sí. Entonces, ¿qué hago? Sí. Ubícate en una esquina principal. No, no lo sé. Llegate a la esquina principal aquella, que está más cerca. Y si ves que está la cosa mala, coge para atrás. Mírales, es difícil también. Lleva. Mírales. Mírales. No, por aquí nos cogimos, mira, mira las cabañitas que hay ahí, atrás, creo que vamos a caer donde mismo, por aquí nos cogimos nosotros, son ventorrillos que hay ahí, un pulguerito, ese debe ser el pulguero de un lugar que lo trajeron para aquí, yo creo que vamos a llegar a la lluvia, vamos a traer donde los edificios que hay, este es el Sahue 32 avenida, esta es de aquí, si, vamos a un volario de Juan, ¿está bien? si, ese tiburón, esta es el tiburón, ya arriba, ah, 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 si no hubiéramos propuesto dar un paseo así grande, no lo hubiéramos dado, eh? no, 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 Vamos a buscar las calles que atraviese, que ahí vamos a saber dónde está. Mira, por aquí pasamos, mira la sanoria que te decía, mira. Mírala ahí, ¿viste? Mira.